Bien, cambiamos de ritmo Este es el cuarto volumen de la banda Ostriboldes de San Ignacio de Velasco Para todos los fanáticos Y dice Sigo aquí A pesar de lo malo De este oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Sigo aquí Abrazado al recuerdo De este amor tan inmenso Que no sabe morir He llorado tanto Más que hicieron lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces Luchando por tu amor Soy condicional Un amor tan real Que no juega Que sueña Que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Un rico Descubrí Que un amor verdadero Se entrega por completo Y eso se entrega por completo Y eso hice por ti Y eso hice por ti Soy incondicional Soy incondicional Un amor tan real Que no juega algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Soy incondicional Soy incondicional Un amor tan real Que no juega Que sueña Que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Un rico En vivo En vivo En vivo En vivo Y esto va para todos mis palacios Un amor tan real Un amor tan real El amor tan real Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no se que hacer para que tu piel Te pagame esto para encender tu amanecer Hablar en portugués, querer hablar francés O bajar la luna a tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mi mañana Y amargan a cantar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Y regalarte con mi amor en alma Y regalarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Ya no se que hacer para que tu piel Se pagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna a tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte con mi amor en la alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada ¡Rico! ¡Rico! Si te lo fui en tu vida el hombre más perfecto Un poquito de fe pero el hombre de tus sueños Nunca valoré todo el amor que me entregabas Toda la pasión que cuerpo a cuerpo me brindabas Y te me vas, y te me vas Como hojas que el viento se lleva sin mirar atrás Y te vas, y te me vas Como gota de lluvia que al cielo no regresará Y te vas, y te me vas Como ave que emprende su vuelo sin rumbo y no sabe Y te vas, y te me vas Como barca que sale a buscar nuevos mares Y te me vas Te juro que no fue mi intención hacerte daño Y nací amor y no entendió tu corazón que falló Y hoy que no estás me hace falta tu compañía La soledad se ha vuelto mi mejor amiga Y te me vas, y te me vas Como hojas que el viento se lleva sin mirar atrás Y te vas, y te me vas Como gota de lluvia que al cielo no regresará Y te vas, y te me vas Como ave que emprende su viaje sin rumbo y no sabe Y te vas, y te me vas Como barco que sale a buscar nuevas paredes Y te me vas ¡Woo! 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 Para todas las chicas especiales Muy sexy, muy bonita, fenomenal Con sus ojos azules bellos como el mar Y un toque de mi fe en su caminar Y me gustó Cuando la vi ella me gustó Y en mi corazón se quedó Esta es la historia de nuestro amor Si, la conocí una mañana Me hipnotizó su mirada Y quise conquistarla Ella, ella, al principio no se dio Pero yo seguí insistiendo Hasta que me aceptó Y de mi amor Y de mí se enamoró Se enamoró Se enamoró Se enamoró Se enamoró de mí Me enamoré de ti Hace tiempo que estaba esperando Que llegara un amor así Se enamoró de mí Me enamoré de ti Por todas esas cosas maravillosas Niña linda Que tú me haces sentir ¡Rica! Me enamoré por primera vez Fue solo una mirada Fue lo que necesité Para saber Que era la chica Que yo adoraba Bendigo en la mañana En que la conocí Me la acerqué cantando Me la acerqué cantando Y le dije así Tú eres la mujer Que yo esperaba Déjame llegar a tu corazón Ser ese juguete de tu colección Eres tan bonita Eres tan bonita Eres maridosa Eres presa en vida Eres tan preciosa Te digo enamorado de ti Desde que te vi Se enamoró de mí Me enamoré de ti Hace tiempo que estaba esperando Que llegar a un amor así Se enamoró de mí Me enamoré de ti Por todas esas cosas maravillosas Niña linda Que tú me haces sentir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Yo impacito signo Cuando el amor Nunca no se siente Porque haces que mi mente Se enferme y me sientas Y me sientas Como un juguete ¿Por qué no te decides De una vez por todas Y así dejas Tanta vuelta Porque qué tanto inventas Si aquel que tanto piensas A dar vueltas Se lamenta Dime si en realidad Serás de mí O no me hago esperanzas Con tu amor Dime qué tanto sientes Tú por mí O puedo suprimarlo Sin razón Porque parece poco Que te quiero Porque parece poco Que te amo ¿Por qué no te parece poco Que te pienso ¿Por qué no te parece poco Que la luna Daba que para adornar tu pelo Muy gracias a Dios Es mi fortuna Porque tú sabes Cuanto te quiero Me parece poco ¿Por qué no te parece poco Mientras contigo Si acaso te divierte Que yo viva En desespero Porque estoy vivo Muerto Aunque pentanglo frío Y tú me Ni gasto fuego Dime si en realidad Serás de mí O no me hago esperanzas Con tu amor Dime qué tanto sientes Tú por mí No puedo suprimarlo No sin razón Porque parece poco Que te quiero Porque parece poco Que te amo Porque parece poco Que te pienso Porque parece poco Que te extraño Porque parece poco Que la luna Trabajé para adornar tu pelo Hoy gracias a Dios Hoy mi fortuna Porque tú sabes Cuanto te quiero Que parece poco Producción es Producción es Ahora que anda de moda El baile es la quebradita Todos los chicos Me dicen que me gustan La flaquita Para poderla juntar Y bailar la quebradita Yo qué Yo qué Yo quiero Bailar con la flaquita Por arriba Para arriba bailar mi flaquita Por abajo bailar mi flaquita Por medio bailar mi flaquita Por un lado bailar mi flaquita Por arriba bailar mi flaquita Por abajo bailar mi flaquita Por medio bailar mi flaquita Por un lado bailar mi flaquita Todos los chavos me dicen que ya cambia de pareja Porque cuando estoy quebrando ella es medio coqueta Y dicho a mi no me importa bailar la tempradita Yo quiero, yo quiero, yo quiero bailar con la flaquita Por arriba baila mi flaquita, por un lado baila mi flaquita Por arriba baila mi flaquita Por arriba baila mi flaquita, por un lado baila mi flaquita Ahora que anda de moda el baile en la quebradita Todos los chavos me dicen que me toque una flaquita Para poderla contar y baila la quebradita Yo quiero, yo quiero, yo quiero bailar con la flaquita Por arriba baila mi flaquita, por abajo baila mi flaquita Por el medio baila mi flaquita, por un lado baila mi flaquita Por arriba baila mi flaquita, por abajo baila mi flaquita Por el medio baila mi cloquita, por el lado baila mi cloquita Yo tengo una puntita, la punta de mi patita, bonita y brillantita, mirala como se mueve Se mueve para adelante, se mueve para atrás, nunca se queda quieta y se que te va a gustar Un poquito para adelante, un poquito para atrás Un poquito para afuera, un poquito para adentro Un poquito para adentro Un poquito para adelante, se mueve para adelante, se mueve para adelante, se mueve para adelante Solamente en la puntita, solamente en la puntita, solamente en la puntita, la puntita del pie Mírame la patita, que puesta tan bonita Mira tiene una punta, la punta de mi patita Mírame la patita, que puesta tan bonita Mira tiene una punta, la punta de mi patita Sé que te va a gustar, sé que te va a encantar Tan suave, suavecita que no te va a aguantar Un poquito para adelante, un poquito para atrás Un poquito para afuera, un poquito para adentro E me ti saca, uh, a ti me ti saca, uh, a ti me ti saca, uh, uh, uh Y paso a paso aprieta, como aprieta Sus caderas que vienen y van Con su cadencia llama, ay como llama Mi suspiro sin mirada y algo más Y siento un ritmo abloca Y como apoca, todo su cuerpo al bailar No hay nadie que resista Como insista, esa muchacha al gozar Es tanto que ella mueve, como mueve A toda la fiesta a seguir Y se da su cintura Pero que locura Si me abroco de seguro aprenderé Y siento que se deja Y se deja De que aquello aprenda a bailar Por fin lo ha consumado Tú lo has consumado Ella te ha logrado aflojar Como Paso a paso aprieta, como aprieta Sus caderas que vienen y van Con su cadencia llama, ay como llama Mil suspiros sin mirada y algo más Y en su ritmo abloca Y como abloca, sus caderas que no al bailar No hay nadie que resista Como insista, esa muchacha al gozar Es tanto que ella mueve, como mueve A toda la fiesta a seguir Me acerca su cintura Pero que locura Si me abroco de seguro aprenderé Y siento que se deja Y se deja De que aquello aprenda a bailar Por fin lo he consumado Tú lo has consumado Ella te ha legado aflojar Firme, firme, colorela Aquí estoy a decir firme Apretando quien me ordena Para entrar a combatir Ya tengo listo el cañón Y muy pronto sonará Cuando de la orden de juego Yo comienzo a disparar Cuando de la orden de juego Yo comienzo a disparar Cuando de la orden de juego Yo comienzo a disparar Tú que tienes dinamita Ella es un grande donador Si nos ponemos de acuerdo Habrá una gran explosión Aquí tengo el cornetín Marche, marche, coronela Acelere que yo estoy En la zona de Candela Acelere que yo estoy En la zona de Candela Acelere que yo estoy En la zona de Candela ¡Rico! Ya vienen los enemigos Ya vienen los enemigos Ménico, mi coronela A la puerta de Balín Tuya es mi carretera Le gané a mi coronela Un combate de revancha Ahora soy su preferido Un soldado de confianza Ahora soy su preferido Un soldado de confianza Ahora soy su preferido Un soldado de confianza Coronel, coronel ¿Dónde está mi coronela? Tengo orden de buscar Por el cielo y mar y tierra Encontré a mi coronel Ya se vino a divertir Es feliz con su cañón También con su cornetín Es feliz con su cañón También con su cornetín Es feliz con su cañón También con su cornetín ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!